Nos acompaña desde Sevilla, la esposa de don Francisco. ¿Cómo le ha pasado? Pues no lo estoy pasando bien, lo estoy pasando maravillosamente bien. Este es un país precioso. Llevamos unos días con nuestros amigos Rebeca y Arcelio que no se nos van a olvidar en la vida. Y la verdad que estamos muy contentos. Nos han tratado divinamente y espero algún día regresar ya con mis hijas dentro de poco a Costa Rica. Un besito para todos. Muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos que la pasen muy bien todavía los días que quedan acá en Costa Rica. Muchas gracias.